¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Mira como dice mi taca-ta Que empieces la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Súbame el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Romano esa pieza, taca-ta Oye Pa' la gente que le gusta el taca-ta Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el taca-ta Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, alabao Taca-ta, bro Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta 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 Mira como dice mi taca-ta Que empieces la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Súbame el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchachos, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Taca-ta, taca-ta Dale, mamacita, con tu taca-ta Dale, mamacita, 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 taca-ta Mira como dice mi tacata, que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata, tacata bro Tacata, tacata, que empiezo la fiesta, tacata Tacata, 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 tacata Tacata, 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 tacata ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, I still love you But my standards aren't too high to let you back into my life I have made my choice, and I'm choosing me You can only blame yourself for losing me You had me, baby, you had me I'm with you ready to lay our love right down to you I have made my choice for losing me Standing in line to see the show tonight I never light on heavy glow By the way, I try to say I'll be there Waiting for Waiting for Waiting for Waiting for Waiting for Cause we're free When I get my choice, simply When I get my choice to empty my eyes You'll be here Right now hose Push Push So So Slow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!